Hola hola mis chicas y mis chicos bellos como están bienvenidos a su canal pues como pueden ver hoy les vengo a traer este videito diferente vamos a estar organizando esta cajonerita esta cajonera yo la compré en la tienda mycos tiene pues cajoncitos de colores y también como ustedes pueden ver pues hay un desastre y hoy les quise traer este videito para que ustedes vean y también se motiven en acomodar sus cajones que tengan por ahí que tengan un desastre también para que ustedes se motiven pues hoy vamos a estar viendo qué es lo que ocupamos de allí y qué es lo que no para tirarlo la verdad que yo tengo muchas cosas ahí que no ocupo y nada más están agarrando espacio así que pues vamos a a organizar a tirar lo que no y a dejar lo que vamos a estar ocupando no vean hacia los lados porque pues todavía mis chicas no tengo este cuartito listo para yo mostrárselos pero ya muy pronto se los voy a estar mostrando les voy a hacer un tour por este cuarto de las uñas todavía como pueden ver hay carpeta ya también la vamos a estar quitando ya muy pronto ya estamos más que nada ya al pie para quitarla ya eso ya viene muy prontito y también vamos a estar poniendo otra cosita por aquí que también se los voy a estar mostrando que estoy tan pero tan feliz porque pues ya va me va a hacer eso lo que yo quiero que me haga aquí por eso es que no les quiero mostrar todavía nada hasta que ya lo tenga bien listo para ahora sí mostrárselos mis chicos así que pues sin nada más que decir vamos a limpiar esta esta cajonera tiene 10 cajoncitos tiene 10 cajoncitos y pues me gusta bastante pero tampoco pues ya no le va a hacer combinación a este cuarto de las uñas yo creo que lo voy a estar sacando yo creo lo voy a estar vendiendo o no sé pero bueno por ahorita vamos a limpiarlo muy bien disculpen el ruido porque estoy haciendo este vídeo en vivo y no está editado así que pues mis chicos vamos a limpiarlo muy bien y vamos a ver qué es lo que sirve y qué es lo que no y bueno pues miren aquí les muestro ya tengo los cajones aquí afuera y así es como los tengo apenas vamos a comenzar a organizarlos a limpiarlos muy bien tengo varios acrílicos tengo mezclas tengo muchísima decoración tengo a glitter tengo hoy no tengo de todo aquí miren hasta esmaltes que yo creo que ya los voy a estar sacando porque también ya no uso esmaltes solamente uso gel semi permanente así que pues chicos vamos a limpiar y vamos a ver cómo queda todo esto por ahí tengo unas cajas de decoración miren tengo perlas cristales y de todo tengo formas para escultura así que pues manos a la obra pues miren chicos en este cajón tengo botecitos que ya los tengo desde hace mucho yo creo que ya lo voy a estar sacando es que tengo varios tengo varios miren tengo acá más para el número eso sí los voy a a conservar pero los voy a lavar bien lavaditos tengo este esmalte de fantasíneos es el es el color capuchino que está bellísimo y este también pues lo voy a conservar yo creo que es el único que voy a conservar porque está bien bonito el tono por acá miren tengo guantes tengo una mezcla hermosa que la voy a estar abordando donde tengo todas mis mezclas tengo decoración tengo estos cristales que también están bien bonitos los voy a lavar porque están llenos de polvo tengo trastecitos que compren la tienda del dólar para poner los cristales o decoración tengo ese cepillito miren que yo decoré está bien bonito también lo voy a conservar y esos esmaltes de bisú también los voy a conservar porque me los mandó mi hermana de méxico no los puedo tirar estos son pimentos estoy voy a guardar también bueno pues ahí voy a ir guardando cositas y las que no por las voy a estar sacando pero aquí les voy a estar mostrando qué es lo que qué es lo que tengo y qué es lo que voy a lo que voy a sacar miren esto va para afuera esto no me gusta estos se los voy a dar a mi niña porque a veces quiere pintar las uñas así que pues se los voy a dar tengo aquí concha nácar me han pedido mucho un diseño de que le agregue concha nácar un diseño de concha nácar y yo creo que también se los voy a compartir muy pronto tengo por acá estos deditos que también yo les hacía diseño y son para echar burbujas pero yo creo que también los voy a guardar ay este me acuerdo que me gustaba bastante deja un brillo bien bonito en las uñas pero ya no tiene yo no tiene yo no sé pero estoy aguardando bueno chicas pues si tengo todo esto es un primer natural y bueno podemos sacar todo de chicos todo 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 miren una tinta de alcohol estaba tirada ya la voy a tirar así que pues este cajón ya está vamos con el que sigue ahorita voy a limpiarlo muy bien miren aquí tengo el otro aquí tengo una una bolsita que es para el abanico que tengo tengo mucha la pintura acrílica también la voy a organizar muy bien aquí por este lado tengo decoración voy a hacer un cajoncito con pura decoración tengo este collar miren y no les acabo de aquí porque no quiero que se me ponga feo por ese lado tengo estas tachuelas no sé cómo las conozco con ustedes ahí está el nombre tengo puros cristalillas miren ay no me voy a sacar para que los ocupe y bueno pues esto ya va a estar solamente le doy una limpiadita y ya quedó miren por acá tengo otro cajón con decoración muchos glitters que yo compraba que le compraba a nanny snails me parece que así se llamaba y bueno pues los voy a estar poniendo en otro lado también por este lado tengo mucha seda miren bastante así que pues también la voy a sacar de aquí y a ver dónde la pongo para que nada más sea la seda tengo estampadores tengo moldecitos otro estampador miren por acá más decoración ahora que la vamos a organizar tengo stickers y más glitters por este lado tengo un pincel que yo creo que ya lo voy a estar tirando son de los primeritos que yo usaba tengo un empujador de cutícula y ya está ahí se me fue el nombre pero es también para empujar cutícula y tengo este para la centilla así que pues limpiamos y acomodamos pues miren por este lado ya tenemos otro cajoncito más con mucho desastre miren mis stickers obviamente que pues si los quiero por acá tengo malla miren mucha malla tengo este encaje pero no lo quiero se me hace muy grueso no sé tengo por acá mezclas que me estuvieron enviando estampadores también aunque este no tiene la gomita miren no lo quiero tampoco esmaltes no quiero esmaltes tengo miren tattoos entonces los voy a conservar los voy a tener así en un ladito para saber dónde están todos los tattoos tengo estas pegatinas que también se encapsulan y quedan bien bonitas más tattoos más pegatinas miren estas son como tipo foil no sé parecen bien bonitas tengo naturaleza tengo plumas tengo bisutería stickers bueno tengo un desastre como ustedes pueden ver tengo de todo miren no quiero hacer muy largo este video así que pues ahí les voy a estar mostrando un poquito para que ustedes vean todo el cochinero que tengo y ya para que también vean el después miren esos stickers de arañita están bien bonitos así que pues vamos a limpiarlo muy bien y a tirar lo que no queremos y bueno pues por acá tengo otro cajón como pueden ver tengo muchos esmaltes de fantasineos es una colección esta es la colección no nada se me cayó la parte de arriba estos se los voy a conservar porque así me valieron un poquito caros disculpen el ruido mis chicos esta es otra colección de esmaltes de fantasineos también París se llama así que pues también los voy a conservar por aquí tengo este carrusel también que tiene muchos cristales pero este contenedor no me gusta chicos así que pues los voy a estar sacando y los voy a poner en otra que tengo ahí para tirarla no me gusta miren por este lado tengo puros puras uñitas de mi mano así los voy a conservar por aquí tengo estos ¿cómo se llaman? ay no se me fue el nombre pero es para las uñitas también entonces están muy bonitos se llaman acetados no me recuerdo ay disculpen miren acá tengo muchos carruseles también con cristalillos además de esos que les mostré ahorita cristales pero estos son de resina cristalitos miren esos se los voy a conservar y más acetados ah creo que se llaman estoperoles sí creo que son estoperoles por acá tengo perlitas miren más cristalitos esos se los presta mi niña a veces cuando quiere hacer un diseño le pone cristales así así que pues me voy a conservar y bueno pues voy a limpiar muy bien aquí voy a poner todos los carruseles aquí y seguimos con el siguiente cajón y bueno pues miren aquí está mi otro cajón como pueden ver tengo por este lado dedito que ya me quedan nada más cuatro de una bolsata que compré con 50 piezas ya nomás me quedan bueno cinco luego se los compré a África CB ella vende miren por ese lado tengo otros más pero ya les di uso están manchados de gel ay no hay un cochinero aquí de gel se tiró bueno vamos a limpiar muy bien este cajoncito miren como pueden ver esas cajas me encantan yo las compré en en ¿cómo se llama? en la tienda Michaels también en la tienda Rose las vende por este lado miren las tengo vacías esta cajita la tengo toda vacía pero bueno aquí casi no hay tanto desorden solamente aquí hay que limpiar porque así se tiró un gel voy a limpiar muy bien y ellas también las voy a limpiar y ahorita les muestro la siguiente cajita miren tengo este para hacer cristalitos y corazones de molde tengo este para hacer cortes para hacer nuestras uñitas francesas o sea la almendrita tips más tips tips tengo por acá estos que yo antes los vendía son moldes para hacer pues figuritas ¿verdad? para las uñas yo antes los vendía a mis chicos ahorita ya no no los tengo a la venta ya más delante quizás les vuelva a traer cositas a la venta pero pues por ahorita todavía no porque me la paso súper ocupada no tengo tiempo pero ya más delante les voy a traer cositas a la venta así que pues vamos a limpiar este cajoncito y ahorita les muestro el siguiente bueno pues miren aquí está el otro cajón por este lado tengo mis mis libretitas porque aquí apunto las cosas que a veces se me ocurren y tengo varias cosas importantes ahí así que pues aquí las conservo para rápido saber dónde están tengo aquí miren tengo más stickers tengo este poquito acrílico que es un rosita traslucido pero miren nada más yo lo voy a sacar lo voy a poner en otro contenedor chiquito y tengo por aquí glitter tengo mucha decoración tengo crystal peach tengo foil todo 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 bien desorganizado tengo este adaptador para los enchufes mi mi mezclita de arena bueno tengo muchas cosas por este lado así que pues vamos a sacar lo que queremos y lo que no miren todo esto no 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 me sirve todo eso lo voy a tirar los cristales son de resina también son bastantes también yo creo que los voy a estar tirando o se los voy a dar a a damaris para que ella juegue y los ocupe ahí en algo por acá tengo también cristalitos de resina pero estos si los quiero porque estos me gustan como se venden las uñitas y tengo por ahí una colección de cristalitos así ahora se los voy a estar mostrando y al final ahí disculpen el ruido que pasa mi amor y miren pues aquí está el otro cajoncito por aquí tengo stickers que estos me gustan para ponerle el nombre debajo del frasquito para saber qué tipo de mezcla estoy aguardando o estoy guardando por aquí tengo estos que son para para poner arriba de esta piececita y después poner el tip estos los consiguen en la tienda del dólar o en la 99 también por acá tengo más trasecitos para poner cristales tengo frasquitos tengo estos que yo pues antes hacía y los vendía ya no he hecho tampoco son de de porcelana esas florecitas y pues miren los voy a limpiar muy bien los voy a guardar por ahí y por este lado pues tengo mucho cochinero aquí tengo este que utilicé otra vez tengo otros deditos por acá tengo crayola molida tengo algunos efectos algunos polvitos miren tengo mezclas tengo formas para escultura bueno un desastre total todo está lleno de polvo un cepillito bastante grande así que puedes limpiarlo muy bien mis chicos miren este frasquito para el monómero está bien bonito este tiene el corchito que yo también lo decore con flores pero ya están llenas de polvo estas son florecitas de acrílico y bueno pues miren aquí tenemos la siguiente cajita como pueden ver son por los acrílicos y mezclas que yo he hecho también están llenas de polvo estos frascos ya tienen muy poquito yo creo que nada más están estorbando voy a vaciarlos en otro frasco más pequeño para que haya un poquito de espacio pero pues si son glitters son mezclas son acrílicos que tengo aquí todo revuelto vamos a organizarlos muy bien vamos a sacar estas mezclas de aquí y ponerlos en otros frasquitos más pequeñitos como estos así que pues a limpiar y bueno miren por acá tenemos otro cajoncito más lleno de acrílicos de diferentes marcas tengo de Mia Secret de marca Pollito de Organic de de esta chica que me inviesta hermosa colección de de estos que yo he comprado en la tienda Salis bueno hay un desorden está todo revuelto muchos compré también en la página de ebay así que pues ahorita voy a estar sacando lo que viene siendo como las mezclas mías y glitters que tengo aquí para ponerlos en el otro cajoncito y así organizarme con nada más acrílicos y en el otro cajón con mezclas y y glitter así que pues voy a limpiar muy bien y ahorita ya les muestro como quedó pues mi cajonera ya bien organizadito y ya sin basura porque ya la basura la saqué así que ahorita se los muestro bueno pues mis chicos ya terminé aquí les muestro mi colección que tengo de los cristales de resina miren tengo varios varios cristalitos y me encantan como les comento me super fascina ahí casi no se alcanzan a apreciar muy bien porque tienen porque tiene pues el plástico este encima pero bueno ya después les estaré mostrando bien todas mis cajitas que tengo así como estas con cristales y bisutería bueno les voy a mostrar cómo quedó mi cajonera voy a voltear el teléfono para que se vea mejor o no sé si se vaya a ver mejor pero bueno bueno chicos vamos a comenzar con este cajón miren como pueden ver ya quedó espacio aquí está mi pintura acrílica y en este otro cajoncito pues aquí tengo cristalitos pixi decoración ahí las estuve acomodando por acá puse lo que viene siendo las bolsitas estas de glitter por acá quise acomodar siempre la seda y pues así está este cajoncito el siguiente cajoncito miren cuánto espacio me quedó aquí dejé los frasquitos los stickers estos y estos cristalitos dije que los iba a mover ahora los voy a mover para donde están los otros pero ya me quedó bastante espacio aquí puse todos los acrílicos miren de todas marcas de todos sabores y los volteé así para ver y distinguir mejor el color verdad de esa forma pues más rápido encontramos el tono que queremos en este otro miren puse todos los acrílicos que fueran así del frasquito con la tapita dorada para que se viera pues más organizadito más bonito aquí hay unos glitters también pero quería que todo fuera así doradito y en este otro pues aquí estoy poniendo lo que viene siendo el foil un poco de foil porque allá en mi closet tengo más foil pero nada más aquí pues estuve acomodando esto por acá puse los carruseles y así miren como ustedes pueden ver en este otro cajoncito pues aquí nada más quise poner mis libretas mis agendas y los cristales y estas cosillas acá que ocupo para mi teléfono para la cámara y este adaptador para los enchufes en este cajón tengo las formas para escultura los tips y mis deditos por acá tengo por acá tengo este frasquito con barrilitos que son limas y en este otro cajón miren en este cajón dejé aquí los moldes y dejé a los stickers también dejé alguna decoración y eso fue todo por aquí dejé un foil lo voy a estar moviendo donde están los foil y en este otro cajoncito pues miren nada más dejé los priming dejé los platitos estos para la bisutería estos que son para hacer acrílicos son pimentos el cepillito y este esmalte y este otro esto ya no se le quise quitar pero miren me sobró mucho espacio y fue todo mis chicos ya quedó mi cajonera bien organizadita bien limpiecita ya todo lo que no quise ya se fue a la basura y pues así quedó espero pues les haya gustado este videito yo aquí me voy a despedir recuerden que los quiero muchísimo con todo mi corazón y los espero pronto en otro videito bye besitos y bendiciones hasta la próxima